El pasado fin de semana superamos el ecuador de la ruta de la tapa y el VI de Almasora y lo hicimos demostrando el éxito de esta cuarta edición. Las 6.500 tapas consumidas elevan ya hasta 21.000 los bocados servidos en lo que llevamos de convocatoria, números que avalan el certamen y que espero sigan aumentando en las próximas jornadas. Por eso espero que a partir de hoy la gente vuelva a llenar los 20 locales participantes y sigan saboreando cada tapa y su respectivo vino por tan solo 2,5 euros. Gracias.